...hoja, acumular riqueza. El pinchazo de una aguja. Tengo una pista. Con que el jefe del muelle confisca mercancía y la revende a través de los mercaderes. Los implicados utilizan telas negras. Tal vez consiga llamar su atención si les enseño un poco de plata en el mercado. El mercado de Coppergate. Les enseñaré algo de plata a los mercaderes. Así atraeré su atención. ¿Qué clase de problemas? No lo sé. Por lo que me han contado, en este mercado se mueve mucha plata. Tengo algo que tal vez pueda interesarte. Con quien debes hablar es con Grigori. ¿El jefe del muelle? Disculpa, ¿quién eres? Alguien que quiere hacer negocios. Con Grigori. Nunca te he visto. Y ya te he dicho demasiado. Vete, por favor. Me ha parecido que hablabas de plata. Quiero gastarme una fortuna, no regalársela al primer mendigo que encuentre. ¡Eh! No soy un mendigo, idiota. Estoy con los peces gordos. ¿Te refieres a la aguja? Tienes algo que le interesa. Si de verdad quieres hacer negocios, ve a la estatua que hay en la puerta este. Eso haré. Y tú no te metas en líos, chiquillo. ¿Yo? Por favor. Si soy el que tiene la espada más grande. Ok. muéstrame qué hay por ahí la estatua de la que hablaba ese niño ahora a encontrar la llave escondida ya tengo la llave ahora a buscar el escondite carretas vacías y tela negra indicando la casa la aguja se esconde entre las ratas tiene que haber otra entrada mucho cuidado aquí sonidos metálicos un taller en las alcantarillas que se trae entre manos la aguja cuantos cubiertos y algunos aún están en sus cajas esto también lo han confiscado están fundiendo plata para fabricar lingotes y monedas detente tú ¡Suscríbete al canal! No me sorprende verte aquí, escondido cual gusano ¡Tú! ¡No deberías estar aquí abajo! En York, queremos un muelle limpio Esas fueron tus palabras Y sin embargo nadas en la plata que has ganado Vendiendo mercancía confiscada Yo solo digo ¿Eres tú la aguja o tan solo otro de sus peones? Por favor que no sea como en Valhalla Por favor que no sea como en Valhalla Por favor que no sea como en Valhalla Es lo único que te puedo decir Respecto al Sado Por si la pregunta va por ahí A mí me resulta muy cansado No responde a mi pregunta Bueno, todos tenemos puntos débiles El tuyo parece ser el hierro que nos separa ¿Crees que tus hombres podrán detenerme? Yo no lo subestimaría La mano roja es leal a nuestra causa Que es más de lo que puedo decir de los mercaderes Daos prisa Reuníos conmigo en el mercado cuando terminéis O sea, a mí se me hace muy cansado a veces Yo arrancaremos Y arrancaremos el preso Pero supongo que depende de la situación, no sé A mí en lo personal Desde luego no es mi forma favorita ¡Ve con el fin! ¡Ese es el águila! ¡Vamos! 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 ¡Ven conmigo! ¡Te conviene caminar! ¡Grigory! El aire libre sienta bien, las vistas, los sonidos, los olores Por favor, Grigory, crea que no te importaría, solo eran unas monedas Silencio, silencio, lo entiendo No fue culpa tuya, sino mía Por suponer que tenías algo más que aire entre las orejas Con toda la plata que te he dado, ya no puedo alimentar a mis hijos, ni mucho menos comer yo Por favor, entiéndelo ¡Dios santísimo! Mercaderes de York, os prometí un futuro rebosante de oportunidades ¿Y qué fue lo único que os pedí a cambio? ¿Lo recordáis? ¡Lealtad! ¡Lealtad! ¡Que esto sirva de lección! Por si a alguno le parece buena idea, sabotear mis operaciones ¡Qué majo! ¡No puedo llamar la atención aquí! ¡Yo me encargo de pensar! ¡Vosotros obedecéis! Obedece de esta De pequeño Creía que la nieve eran lágrimas de Dios, congeladas por nuestros pecados Muerto de hambre Miraba al cielo Y esperaba que él llorara por mí Que quisiera salvarme Pero fue la cripta Quien me salvó Me llevó a una buena casa Me dio comidas copiosas Y una cama cálida Por primera vez Alguien me tendió la mano Y me demostró amabilidad Compasión Y entonces hice un juramento Juré que jamás daría la espalda a quien me había ayudado Cuando Dios se había negado Sabías perfectamente qué tramaba la cripta Y aún así le serviste La orden hizo que nuestros caminos se cruzaran Saldé mi deuda con ellos Salvando a esta ciudad de su propia destrucción Una deuda vital es una motivación fuerte Se apoderó de su Huger Y jamás se desprendió de él Pero no con la misma compasión que habían mostrado contigo Has provocado mucho sufrimiento en nombre de esta causa Tienes razón Tal vez merezca esta muerte Pero soy tan solo un piñón de una rueda inmensa Que sigue dando vueltas Que sí que es cierto Que de los tres de RPG El que peor final tiene para mi gusto Es justamente ese Él lo dice Y tienen misiones muy guapas Pero... No sé No me termino a mí de... De gustar, la verdad Es como muy anticlimático Sí A ver qué hacen con el... Con el Shadow El Shadow Vale ¡A la verdad! ¡¿Bien 참?! ¡No me habrushé! ¡Tienes razón! ¡Oh, no me hagas, para mí! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Que se despierta! ¡Si se despierta! ¡Si se despierta! ¡Si se despierta! La aguja ya no volverá a pinchar. Bien hecho, Ivor. ¿Quién se escondía tras ese nombre? Amor mío, ha habido un ataque en el mercado. Han matado a Grigori, el jefe del muelle. La aguja vendía las mercancías que incautaba para conseguir dinero para la cripta. No tenía autoridad para eso. ¿Por qué iba a creer alguien en él? El sello del consejo. Maldita rata. La situación empieza a descontrolarse. Que alguien haya podido conseguir esto es preocupante. Tengo que volver para preparar el banquete del Yul, pero mantendré los ojos bien abiertos. Tened cuidado. Es el más bonito porque es el que mejor... Tiene Grecia. O sea, que son colores muy vivos, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pero hay que ir a la izquierda! O sea, no me jodas. No, no me jodas. ¿Por qué hay que ir a la izquierda? ¿Por qué? ¿Por qué hay que ir a la izquierda? Un sello de lacre, parecido al que encontré en las cloacas. El sillo que cogiste de la mano de la aguja. ¿Crees que lo pudo haber robado alguien? Vamos a seguir buscando. Este escritorio. Es como si alguien lo hubiera movido. Es el escritorio de York. Está a rebosar de plaza. Hay arañazos en el suelo. Antes el escritorio de York estaba contra esa pared. ¿Por qué ya no? Una entrada secreta. ¿A dónde conduce? Vigila la puerta. A mí es que como el apartado gráfico ya de por sí, desde el principio, me gustaban. ¿Vale? 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 Vale. ¿Vale? 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 Alguien sacó el vino de aquí y esta sala huele a almendras. Es posible que estuviera envenenado. Debe de ser el vino para el banquete del Yul. ¿Crees que alguien del consejo quiere matar a algún asistente? Eso parece. ¿Vale? Es posible. No puede ser mi York. El jamás lo haría. Es... Concéntrate. Cuando tengamos toda la información ya nos preocuparemos por York. Ahora mismo tenemos que ir al banquete del Yul. La gente corre peligro. Tienes razón. En el anfiteatro romano. Vamos. A mi lo que me preocupa más es el tema de la historia. Como lo van a gestionar. Porque el Shadow se supone que vuelva a ser como Origin Odyssey Valhalla. Si. ¿Has visto el vino? No. Entonces estamos a tiempo. Todo el Consejo está aquí. Y cualquiera podría ser la cripta. Presta atención por si ves el vino. Yo hablaré con todos los miembros del Consejo. Veré si logro descubrirlos mintiendo. ¿Incluso Jor? Incluso Jor. Si él es la cripta, no permitiré que mate a toda esta gente. Liuf, Vina. Ya te he oído. Pero prométeme tan solo una cosa. Consúltame antes de hacer nada. Lo haré. Debo hablar con los miembros del Consejo. Farabit, ¿podemos hablar? ¡Ah, Drenger! A ver, si es para unirte a nuestra batalla, la respuesta es sí. Nos vendrías bien contra los Pictos. Resulta tentador, pero yo no lucho junto a cualquiera. ¿Aguantas la bebida? ¡Ja! Si es un desafío, lo acepto con gusto. Muy bien. Regresaré con algo de vino. ¿Vino? Venga ya. Esto hay que hacerlo con cerveza. Solo así veremos quién de los dos resiste mejor su embrujo. Mencionaré el vino y observaré sus reacciones. Tal vez eso me lleve hasta la cripta. Audun, parece que al final has conseguido los fondos para el banquete. Debes de estar eufórico. ¡Ja, ja, ja! Decir eso es quedarse corto. ¡Observa! No podría haber pedido un final mejor. Muy pronto dará comienzo el banquete y esta gente recibirá todo cuanto merece. Brindemos en tu honor. Iré a buscar el vino. No, no, no. No puedo darme ese capricho. El vino es para el pueblo de York. Pero cuando llegue, sírvete a gusto. ¡Oh! Audun se ha superado así. ¡Ya no creo! Como siga... ¡Jord! ¿Quién era ese? Ahí estás. Ya empezaba a preocuparme. No tienes por qué. Sabemos que la cripta está aquí. Es alguien del consejo. ¿Estás segura? Sin duda. Cuando averigüe quién es, le atravesaré el corazón y acabaré con él para siempre. Pero hasta entonces, debo investigar sin levantar sospechas. Así que necesito tu ayuda. Por supuesto. ¿Qué quieres que haga? Bebe hasta emborracharte como una cuba. ¿Cómo? ¿Por qué? Necesito distraerlos. Que no me presten atención. El vino no tardará en llegar. Bebe tres copas y monta una escena. No pueden verme ebrio. Tendrás que buscar otra manera. Tú hazlo. Tendré la plata a punto en los próximos días. Gracias, Bo. No hay de qué. Ya no creo. Como siga así, el alguacil mayor de York tiene un gran futuro.